En los negocios, la publicidad es vital para ayudar al posicionamiento de la marca, a atraer más clientes, a dar a conocer los beneficios del servicio o producto. De nada sirve tener el mejor producto o servicio si nadie lo conoce. Por eso, Pangea FM presenta Hablemos de Publicidad. Y ahora con ustedes, Eduardo Sevilla, Carlos Zappitz y Eduardo Serrano. Hablemos de Publicidad. Amigos de Pangea, bienvenidos a este sábado. Un sábado muy particular, sábado 21 de marzo. Un sábado como otros que van a ver y expectativa de un poco de sorpresa y de noticia nueva para nosotros. Eso de quedarnos en casa, encerrados, para evitar contagiarnos y contagiar a los demás. De todas formas, Pangea siempre presente con su programación y en especial con este programa, que es suyo también ya. Todos los sábados, Hablemos de Publicidad. Un programa que nos da la oportunidad de escuchar los conocimientos de aquellas personas ligadas al mundo de la publicidad. Y en especial, Eduardo Sevilla y de Carlos Apitz, quienes conducen esa materia tan interesante, tan atractiva como es la publicidad. Hablemos de Publicidad, es un programa que patrocina Pangea con sus cursos de actuación, de locución y de tocar cuatro, algo muy venezolano. Hoy hay varios invitados que los queremos llevar hasta ustedes, porque son áreas que dentro del mundo de lo que está ocurriendo están ligadas con la publicidad. Como les decía, Pangea está presentando esta programación especial, por cortesía de Humboldt International University. Que tiene un eslogan muy particular, naveguemos juntos hacia el futuro. En este momento vamos a navegar juntos hacia una situación mundial que nos aleje del coronavirus. Como les dije, por cortesía de Creativity, de UFA, ideas que apoyan su marca. Y los cursos de Pachia Academy, cursos de locución y actuación y de cuatro venezolanos. No se perdan el programa que va a estar muy interesante, porque va a estar ligado íntimamente con los pequeños negocios. ¿Cómo afecta toda esta circunstancia que está ocurriendo a esos pequeños negocios? ¿Cómo factores y sectores como el inmobiliario, las franquicias, las empresas, las pequeñas empresas, productores de alimentos, el mundo de la impresión? Porque cada día se necesita más información. Y esa información en muchos casos, en un porcentaje muy alto, debe quedar impresa. Porque es simplemente la lea. Bueno, yo estoy contento, feliz, viendo que el mundo reacciona triste por la situación de Italia, en particular a los queridos italianos. Pero todos estamos orando para que nuestra querida Italia salga adelante como han salido otros países, como el caso específico de China. Eduardo y Carlos. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Un placer estar de nuevo aquí en Hablemos de Publicidad. Hoy sábado, un tema bien interesante que vamos a poner en la mesa, con la intención de, bueno, obtener información directa desde los productores y personas vinculadas con el comercio y con la producción de alimentos, los realtors, este tipo de negocios que, obviamente, se ven o no afectados con la situación del coronavirus. ¿Y cómo eso influye? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué piensan los expertos? ¿Verdad, Carlos? Exactamente. Saludos, amigos. Bienvenidos a Hablemos de Publicidad. Este panel va a estar bien interesante porque es un grupo de personas importantes, dueños de negocios o en puestos relevantes a las herencias de esos negocios. Y nos van a hablar cómo está, cómo lo está afectando la situación del coronavirus y cómo están haciendo para enfrentar esta situación. Eduardo, Eduardoito. Bueno, ahorita vamos a darle acceso a nuestros invitados. Te voy a poner un poquito en hall. Eduardo está directo desde sus oficinas, trabajando para todos ustedes, vía telefónica. Y bueno, vamos a hablar un poco, Carlos. Ve haciendo el preámbulo. Yo me voy a comunicar con los primeros invitados. Gracias, Eduardo. Gracias a ti, gracias a ti. Felicidades. Vamos adelante. En una circunstancia para llenarnos de valor y optimismo. Ok, bueno, tenemos entonces a Serrano en, como se decía antes, directo vía satélite, comunicación telefónica, resguardándose desde su casa. Esta situación nos ha afectado a todos. Inicialmente hemos visto cómo nuestros niños han dejado de ir a las clases y también la situación económica ha puesto un poco lento la ciudad, específicamente el sur de la Florida. Ok, hemos visto que todo ha estado un poquito más lento y, bueno, todos hemos sufrido la escasez de papel toalera y de agua. No sabemos por qué, porque el coronavirus no provoca diarrea, pero no hay papel toalera en ningún lado. Los medios de comunicación han estado manejando esto muy bien, dando una gran cantidad de información. A veces las redes sociales han influido en esta información porque nos llegan mensajes que no son muy ciertos y que provocan un poco más de miedo que de seguridad o de prevención. Bueno, la recomendación que damos aquí desde Hablemos de Publicidad y desde Pangea FM es que, bueno, tengan cuidado con lo que llega por las redes sociales. No todo es cierto. Resguárdense en su casa tranquilamente. Ok, lo importante es no estar saliendo ni estar tocando cosas extrañas ni evitar contacto con la gente. Ok. En este instante, espérate un segundo, ya te saco la aire en este momento. Ok. Este, y bueno, y evitar ese contacto. Mantener las áreas limpias, las superficies limpias, los zapatos limpios y hay diferentes maneras de asear o desinfectar la casa. Mira, Carlos, ahorita tenemos aquí en línea a Mauricio Escobar, el representante de la empresa Paparepas. Mauricio, ¿estás al aire? Bienvenido. Sí, buenas tardes. ¿Cómo me le va? Un placer. Buenísimo estar contigo nuevamente aquí en Pangea FM en nuestro programa Hablemos de Publicidad. Bienvenido, Mauricio. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de participar el día de hoy, sobre todo en unos momentos tan difíciles donde pues hay que tratar de que la comunidad pueda también estar lo mejor comunicada posible. Cuéntanos, Mauricio, y esto del coronavirus, ¿cómo ha afectado? Primero que todo, presenta un poco lo que tú haces, cuál es tu empresa y cuéntanos acerca de esta situación. Bueno, nosotros somos fabricantes aquí en Miami de productos latinos congelados. La especializamos en todo lo que es venezolano, colombiano, argentino. Manejamos una distribución bien importante aquí en la ciudad y también en otros estados. Lógicamente, pues ahora con esta condición ha cambiado bastante mucho las perspectivas porque nuestros productos se venden mucho en lo que es el negocio local, como el restaurante, cafeterías, gasolineras, hoteles, etc. Entonces, por la situación de hoy, nos hemos visto un poco afectados en el poder continuar operaciones, ya que también tenemos familias que quieren participar con sus hijos y poder buscar la forma de no ser un causante más de este virus. Entonces, pues hemos tomado la decisión de cerrar la fábrica por dos semanas para poder aportar nuestro granito de arena. Sin embargo, como fabricantes que somos, tenemos inventario para suplir a los negocios que todavía hoy están operando, que son muy pocos. Ha sido algo complicado, pero pues así es la única forma de que realmente esto tenga algún resultado positivo. Ok, Mauricio, cuéntame, si nos podrías comentar o decir cuántos empleados tienes tú directamente y cuántas familias ha afectado esta situación. Bueno, los más en nuestra empresa estamos hablando de 22 empleados y si tú pues lo multiplicas por los números en un hogar, estamos hablando fácil de entre 60 a 80 personas puede estar afectando directamente en la parte de la obra. Ahora indirectamente estamos hablando de muchas más personas porque pues toda la distribución se hace a través de terceros, los cuales también dependen de los productos y también para poder ellos tener el inventario necesario y suplir a sus clientes. O sea, que el perjuicio es muy grande. Ok, sí, lamentablemente es así, pero ustedes están poniendo, como lo comentaste, tu granito de arena para evitar este, propagar este, un posible contagio. Pero en los negocios locales que todavía están abiertos, que están dando servicio de pick-up o delivery, tú aún tienes inventario y le estás supliendo material. Sí, nosotros manejamos inventario, tenemos suficiente inventario. Lo que estamos ahorita tratando de manejar es esos puntos de venta que son al de tal, que son los que hoy sí están siendo, llamémoslo así, bombardeados por los consumidores. Entonces, esos puntos al de tal, sí nos toca que tener presencia todavía para poder no afectarles también a ellos su venta. Entonces, sí tenemos que lógicamente seguir una parte del negocio muy mínima, es muy pequeña el porcentaje del producto que manejamos al nivel de tal, pero sí es algo que todavía, pues, se está moviendo bastante. Ok. O sea que ese es un punto que le explicaba yo un poco que es diferente la parte food service a la parte retail. Ok, perfecto. O sea, tienes tu plan de contingencia para poder seguir este, sirviendo y supliendo a tus clientes. Mira, Mauricio, una pregunta que te voy a hacer. A todas estas, sabes que debemos mantener de una forma u otra informadas a los consumidores, a nuestros clientes, de las operaciones de nuestra compañía. Sin embargo, te comento a ver qué están haciendo ustedes en cuanto a las redes sociales. Es un buen momento para transmitir humanidad, para transmitir información que sea de una forma u otra, información que tranquilice a nuestro público y que sientan que Paparepa está trabajando en función de mantener su stock y de que no falte en el mercado su producto, que es importante, de hecho. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes con respecto a esto? Bueno, nosotros lo que hicimos fue hacer una producción masiva, preparándonos para cerrar dos semanas. El día de ayer fue un día bastante fuerte. O sea, lo que hicimos fue agotar todo lo que era la materia prima, sacar la mayor producción posible, dejar el mayor inventario disponible para poder atender en caso de emergencia, de que realmente nuestro producto pueda ser una solución para poder alimentar personas que de pronto no puedan tener hoy el recurso, puedan tener la disponibilidad de comprar. O sea, nosotros estamos siempre a las órdenes de, en el momento de una emergencia, poder actuar. Y también, pues, aprovechando, ¿no?, de todas las, todos las, en este momento, de todos los recursos que el Estado está suministrando para las empresas pequeñas. Están haciendo una cantidad de aportes financieros para también poder soportar esta situación. Buenísimo, Mauricio. Entonces, bueno, te agradezco que hayas estado hoy con nosotros. De verdad que es un placer tenerte nuevamente aquí en Panjía y gracias por participar. Y una recomendación para todos los dueños de negocios. Entren a la página del Small Business Association SBA para poder tramitar las ayudas que está brindando el gobierno federal. Es muy importante que la comunidad entienda que la parte económica va a ser bien afectada y para eso se están destinando recursos. Hay que aplicar lo más pronto posible. También para las del Estado de la Florida hay un, lo que se llama un Bridge Fund, que es un dinero que van a otorgar para los empresarios. Para poder aliviar esta situación. Entonces, hay que utilizar las herramientas que hay disponibles para los empresarios y así poder también darle la tranquilidad a los empleados que les vamos a cubrir con sus ingresos básicos para poder seguir con el sostenimiento de sus hogares. Muchísimas gracias, Mauricio. Un placer haberte tenido aquí en Hablemos de Publicidad. Seguimos entonces. Muchas gracias. Mauricio, gracias. Hasta luego. Bueno, amigos, este era Mauricio de Paparepa, es una empresa de alimentos. Y bueno, ellos están enfrentando un poco la situación, tratando todavía de tener su plan de contingencia y de seguir sirviendo a sus clientes o supliendo a sus clientes que son pequeños negocios en el sur de la Florida, concretamente en Miami. Pero bueno, también hay una cosa muy importante. Ahora todos estamos en la casa. Algunos estamos resguardados. Cuando veníamos para acá, conseguimos algo de tráfico. Es importante que si usted no tiene necesidad de salir, quédense en la casa. Colaboremos todos. Estamos todos en esta situación. Y colaborando un poquito y evitando la salida, nos ayudamos a todos. ¿Cuál es nuestro siguiente invitado? Carlos, tenemos a Esteban Amaro, representante de varias franquicias, un hombre muy emprendedor y que maneja lo que es el retail muy bien y conoce mucho el tema. Junior, es un placer tenerte aquí en Hablemos de Publicidad. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí. Junior, saludos. ¿Cómo estás? Saludos. ¿Cómo estamos? Mira, Junior, aquí hablando un poco con nuestro público, queríamos conversar, primero que te presentes y que nos digas qué es exactamente lo que tú haces. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo nos está afectando el tema del coronavirus en el caso de tu área de desempeño? Cuéntanos, Junior. Ok, bueno, yo trabajo ahorita con unos bakeries que se llaman Cow Bakery. También tengo conexiones con Pincho Factory. Trabajo con otras empresas. Ahora, con lo que está pasando, que no podemos servir al cliente, que siempre hemos servido con tanto orgullo en las tiendas adentro, nos ha perjudicado mucho a lo principalmente que son los empleados, que eso de verdad es lo que nos está afectando. Viendo gente que hemos trabajado por varios tiempos, hemos entrenado y hemos creado un environment familiar, viéndolos que están pasando malos tiempos. Les aseguro que lo último que estamos pensando nosotros como empresarios ahorita es la tenancia de nuestro negocio, sino cómo sobrevivir con nosotros y nuestros equipos a pasar lo que tenemos que pasar. Muy bien, Junior. Y cuéntanos un poco, ¿qué está sucediendo en las tiendas, CAO y en las otras que representas tú? ¿Están cerradas? ¿Van a abrir? ¿Van a trabajar al pick-up o al delivery? ¿Qué piensan hacer con respecto a esto del coronavirus? Bueno, nosotros lo estamos haciendo es persiguiendo la ley al 100%. Ahorita lo que están dictando es que solo podemos vender comida para lo que sea el take-out y curbside pick-up. Si los clientes vienen a buscar comida, se las tenemos empacadas en una forma bien segura, con guantes y todo, para que se la lleven a sus hogares. Lo que no podemos es servirle al cliente adentro de nuestros establecimientos. Pero lo que está pasando, por ejemplo, en la empresa mía, de 250 empleados, en CAO Bakery, vamos a decir, el 75% son servidores que están ahí para los clientes que vienen, entran a comer adentro de las tiendas. Y son los que están granmente afectados porque sin clientes no hay trabajo para ellos. Claro, y ustedes me imagino que están trabajando en función de, de repente, adquirir ayuda de esta que está proporcionando el Estado en función de poder mantener a los empleados o de repente hay que hacer cierta disminución de empleados también, supongo yo, ¿no? Bueno, nosotros estamos pendientes, hay ciertos programas que están haciendo los condados, por ejemplo, nos van a ayudar con un poco de la nómina, así podemos mantenernos abiertos y no cerrar ninguna tienda. En algunas tiendas se va a hacer más difícil que en otras, pero igual es una tremenda pérdida para la entrada personal y personalmente y la empresa completa también. Y hay empresas que yo represento también que tenemos miedo de que vayan a poder, a tener que cerrar las puertas y no vayan a tener el método para poder reabrirlas. Ok, Junior, cuéntame, ¿cuántas tiendas tiene CAO en el sur de la Florida? Ahorita en Miami tenemos 11 tiendas, una por lo que acabamos de entrar a abrir, perdón, la semana pasada. Bueno, Junior, verdaderamente, y en cuanto al manejo de la publicidad o la transmisión de información vía redes sociales, Instagram, ¿tienes enterado algo que esté haciendo la compañía en función de calmar al público, de hacerles entender que todo está bien o de humanizar un poco lo que es nuestra promoción? Bueno, nosotros como promoción estamos haciendo todas las redes sociales de nosotros, pero lo más importante es que estamos respetando todas las leyes y todo lo que viene atrás para nosotros. Y es bien difícil porque todo lo que es inversión en mercadería y todo está relacionado también en ventas, mientras las ventas están bajando casi un 55, 60% a lo normal y que el negocio te pide, no, pero tienes que invertir más para sacar tu mensaje a las redes sociales. Cuesta río. Cuesta río, sí. Cuéntame algo, ¿y el delivery cómo se está moviendo en esta época? Cuesta río, puesto que hay muchas personas que están acudiendo a locales del estilo de CAO. Bueno, una pregunta, lo que son deliveries internos, de los empleados de nosotros que hacen deliveries, estamos muy, ha bajado mucho las ventas, entonces estamos usando más lo que son los third-party deliveries como Uber, Post-Bet y eso. Ellos tienen una promoción muy buena a los clientes ahora que no le están cobrando el delivery fee. Oye, qué maravilla. El problema es que al negocio sí se va a ver que el cliente se va cobrando el 30% de las ventas, entonces el negocio sí está pagando la porción del delivery, pero el cliente no, entonces se está descalibrando más todavía lo que es la economía para la industria que se queda bien. Qué increíble, qué increíble. Por un lado te ayudan y por otro lado te destrozan. Correcto. Para el cliente le sale bien porque el delivery es gratis, pero a nosotros que estamos ya apretados, nos quitan el 30-35% de las ventas. Ok. O sea, estamos trabajando ahorita de gratis con pérdidas, tratando de nada más, mantener a los empleados y sobreviviendo para que pase esto. Ok. ¿Algún mensaje que tú le quieras dar a tus comensales, a las personas que asisten a tus locales el día de hoy? Sí, yo quisiera dar un mensaje de apoyo, que por favor nos apoyen a todos los local store businesses de nosotros, los pequeños, que hemos estado y siempre estamos aquí para nuestra sociedad. Ahora yo creo que es tiempo que nos hace falta que la sociedad nos apoye. Hoy no vamos a poner a nadie en peligro y estoy seguro que yo y todos los colegas míos están tomando todas las precauciones posibles en sus tiendas, también por sus empleados. Pero bueno, es tiempo yo creo que ahora apoyar a la comunidad. Ok. Cuéntame, Junior, si uno quiere estar informado de las actividades y los horarios especiales que tiene CAO, ¿a dónde tengo que ir a verlos? Tus redes sociales, tu sitio web, dime esas direcciones, los URL y las cuentas, por favor. Sí, muchísimas gracias. Nosotros tenemos en Instagram, tenemos CAO Bakery Café, también tenemos en Facebook, CAO Bakery Café y en nuestro website. Somos ahorita, gracias a todos, una de las primeras plataformas que pueden pedir online. Entonces no tienen que aguantar ni el teléfono ni nada, solo anda a caobakerycafé.com, orden online y tenemos la comida preparada. Muchísimas gracias, Junior, por haber estado hoy con nosotros, te agradecemos que nos hayas permitido entrevistarte y hablar un poco de CAO Bakery y de tu trabajo. Gracias, te felicito, yo sé que estás haciendo un gran esfuerzo por sacar a estas empresas adelante y por mantener el suministro de alimentos a nuestro público. Te lo agradezco. Gracias, Junior, que tengas un feliz día. Buen día, Junior, saludos. Un gran esfuerzo, gracias. Ok, amigos. Bueno, este fue el agente de CAO Bakery, 11 tiendas en Miami, más de 200 empleados. Bueno, poco a poco. Yo creo que lo que él dijo es sumamente importante. También todo el sur de la Florida está lleno de pequeños y medianos negocios. Y así como esos pequeños y medianos negocios están haciendo también su cuota de sacrificio para ayudarnos en esta situación, también es bueno que nosotros, como consumidores, pensemos en esos pequeños negocios y le demos también su apoyo. Ok. Me gustaría comentar que al público que nos escucha de origen venezolano, los que nos ven en YouTube, traje uno de mis cuadros el día de hoy. Es un José Gregorio Spock. Lo traje como consejero médico el día de hoy para hablemos de publicidad. Bueno, bien bueno, este, tener un poco de fe y de esta situación vamos a salir. Ok. Este, me gustaría también comentar que este es el momento propicio también para los que estamos en la casa, que no podemos salir, que estamos con nuestros niños, no podemos ir a pasear. Que es momento también en que podemos hacer ciertas actividades. En el caso de la publicidad, podemos ponernos al día con nuestras redes sociales, actualizar nuestros perfiles, actualizar nuestra imagen en Facebook si tenemos un negocio pequeño, actualizar el website y también obviamente hay muchas universidades que están ofreciendo cursos online gratuitos por la situación y también las bibliotecas están poniendo a su disposición una gran cantidad de libros, de volúmenes para que usted pueda leer a nivel online. Cuéntame, Eduardo. Bueno, bueno, estamos aquí con Ginette González, ella es realtor. Nos va a hablar un poco también del área de cómo ha afectado el coronavirus a todo lo que tiene que ver con el mundo de la inmobiliaria. Hola, Ginette, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. Gracias. Gracias por tenerme en el podcast. Buenos días. Ok. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame algo. Muy bien. Muchas gracias. Cuéntame algo. ¿Cómo está afectando esta situación al mundo inmobiliario, tanto en las ventas como en el sector de las ventas inmobiliarias y también en el sector de las rentas? Sí, claro. Bueno, estamos en, sí, cierto, en muchos momentos ahora que todo el mundo está confundido, no sabemos qué va a pasar, hay muchas preguntas, las personas no saben si el mercado va a bajar, va a subir. En realidad lo estamos tomando día por día porque vamos, todo va cambiando diario dependiendo de las noticias. Y cuéntanos algo, Ginette, la gente está un poco preocupada por el hecho del coronavirus y el hecho de que no están trabajando y muchos de ellos pagan renta, otros estaban en procesos de compra o de cierre. ¿Qué pasa con todo ese público que está vinculado al área de la inmobiliaria, que tiene que alquilar o tiene que pagar viles y que a su vez estaban haciendo cierres? ¿Qué pasa con ustedes en el área de los rentas? Correcto. Estamos esperando a ver si de la ayuda del gobierno tienen algunas leyes o algunas reglas que nos están ayudando a las personas que están rentados. En este momento no sé nada exacto con referencia a las personas que rentan, pero las personas que sí están pagando hipotecas, ya el gobierno federal está sacando ciertas ayudas donde van a perdonar los pagos de algunos bancos, están ayudando a las personas para que no hagan los pagos en un momento que no tengan trabajo o pierdan el empleo y puedan renegociar cuándo ser estos pagos. Dos o tres meses, hay hasta ciertos bancos que van a ayudar a todas las personas hasta 12 meses. Pero es muy nuevo todavía, pero estamos trabajando en eso y creo que vamos a llegar a algún acuerdo donde las personas deben mantener un poco la calma y dejar que vayan entrando las noticias para hacer decisiones grandes y complejas. Ok, ok. Bueno, vuelvo a reiterar mi pregunta, porque por lo menos mucha gente está haciendo inversiones a nivel inmobiliario para después comprar una propiedad, obviamente, y después ponerla a la renta, o sea, alquilarla. Y a esas personas si se le va a perdonar un poco la deuda o se le va a dar facilidades de pago, este, por lo que he entendido a las personas que están rentando, no, nunca se ha hablado de eso. En el sur de la Florida hay muchísimas empresas que tienen comunidades de renta, son empresas inclusive nacionales, a nivel nacional y a nivel estatal, que tienen grandes propiedades y que tienen una gran cantidad de públicos rentados dentro de sus propiedades. a esas empresas en el sector inmobiliario de renta, no han propuesto alguna solución, ya que se está hablando, como tú mismo comentaste, de que posiblemente muchas de esas personas rentadas queden desempleadas. La pregunta creo que la entiendo si hay alguna, hay algo que se está haciendo para las personas que están rentando o para estas empresas grandes. Exacto, exacto. Y discúlpame, es que lo vuelvo bien lejos y no le puedo entender muy bien lo que me estás diciendo. Ok, no, mi pregunta, ok. Concreto. Ajá. La pregunta en sí, dígame su pregunta otra vez, una vez más, por favor. No, simplemente, Carlos. Ok, este, no, la pregunta concretamente es, hay grandes comunidades, hay grandes empresas que tienen comunidades de renta. Ajá. Ok, esas empresas han dicho o notificado alguna medida para ayudar a sus inquilinos en el pago de las rentas. Sí o no. Sí, yo no tengo esa información disponible, diférenseme, pero todas las empresas en sí, grandes, que están rentando en las comunidades de nosotros, de Miami, van a hacer las decisiones poco a poco si ellos por separados. Yo solamente me puedo llevar por lo que sale en la noticia que dice el alcalde y personas así, pero no tengo información de cada empresa una por una. Ok. Ginette, ¿en este momento están haciendo aperturas para que la gente, por ejemplo, open house, para que la gente pase a ver casas o están completamente paralizados? No, desafortunadamente ese tipo de actividades han llegado al mínimo, ya que no, el condado está lo que se le llama en un momento de mantenernos bien separados y la mayoría de las actividades públicas donde se reúnen más de 10 personas están completamente paradas, han llegado al cero, ya no se permiten. Lo que estamos haciendo en este momento, y es lo que estamos ayudando a la mayoría de las personas que siguen en el mercado y quieren comprar propiedades, es que le estamos dando virtual tours. Por ejemplo, lo estamos enseñando por el internet, por FaceTime, a las casas que están vacías y tenemos la posibilidad de ir personalmente. Las casas que están ocupadas también no nos están dejando entrar a ese tipo de propiedad. Mira, Ginette, ¿y cuáles son tus teléfonos si alguien quisiera comunicarse contigo con respecto a tener más información sobre el tema? Claro que sí, yo sigo trabajando de mi oficina virtual y el número es el 305-764-1167. Bueno, ha sido un verdadero placer para nosotros aquí en Hablemos de Publicidad haber contado con Ginette. Ginette, gracias de verdad. Muchísimas gracias. Hasta luego, Ginette, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, nada, últimamente parece que todo el mundo está haciendo ese término español que llaman teletrabajo o trabajo en casa y están utilizando medios de internet o de comunicación como webinar, Skype, WhatsApp, este video de WhatsApp para comunicarse y enviar sus trabajos y comunicarse con su equipo de ventas o su equipo de trabajo en las empresas donde elabora. Bueno, esas son cosas que nos tocan hacer en estos momentos. Y hay muchas cosas que ustedes pueden hacer para trabajar desde su casa. Hay muchísimos sitios web que ofrecen el servicio de webinar, algunos con descuentos, otros gratis que ustedes lo puedan utilizar y hacer pequeños meetings de su equipo de trabajo para poder seguir, para que su empresa pueda seguir trabajando, laborando o funcionando, aunque sea media máquina. Eso es un plan, muchas empresas lo tienen como plan de contingencia. Obviamente, el sistema más sencillo que conocemos y que casi todo el mundo tiene en la mano en su móvil es el WhatsApp. El WhatsApp permite hacer sus grupos de contactos y hacer pequeñas videoconferencias para poner a su equipo de trabajo al día y estar actualizados en las operaciones de las empresas, aunque no estén presenciales. ¿Ok? Tenemos nuestro próximo invitado. ¿Ok? En un momentico. ¿Ok? Bueno, Carlitos, ahorita tenemos en línea a nuestra amiga Melanie Lowe. Ella tiene una fábrica importante de alimentos, de tequeños, de... Melanie, buenos días, saludanos un poco, cuéntanos. Buenos días, ¿cómo están a todos por allá? Mucho de saludarlos. Buenos días, Melanie. Cuéntanos, Melanie, exactamente en qué área de desempeño estás tú y cómo ha afectado el tema del coronavirus a todo tu trabajo, a todos tus empleados. Cuéntanos un poco. Bueno, en realidad yo estoy en el área de manufactura. Nosotros hacemos pequeños y pan de bono y los distribuimos a los negocios locales que tienen panaderías, bakeries, restaurantes pequeños. Y obviamente, pues, nos ha afectado porque muchos de esos restaurantes que nosotros les vendemos están cerrados. Entonces, obviamente, para protegerse y por las nuevas leyes que han salido del gobierno Miami-Dade que no pueden operar y no pueden vender. Entonces, esto es una cadena porque a nuestros empleados también les ha afectado un poco. Ok. En el asunto del corona, es bueno que se queden, obviamente, sigamos todas las instrucciones para protegernos nosotros y proteger a los demás. Pero definitivamente que nos ha afectado en las ventas y haciendo la distribución y la producción. Ok. Cuéntanos un poco cuáles han sido tus planes de contingencia por la situación. Bueno, en este sentido, nosotros estamos súper, súper atentos con la limpieza, no dejar entrar a nadie que no sea autorizado en la fábrica. A los empleados se les ha dado órdenes absolutas de los que estamos trabajando de no salir, a no ser que sea necesario. Muchos de ellos tienen otros trabajos que también han cancelado, no han podido trabajar. Nosotros hemos trabajado, no con todo el personal, entonces también nos estamos turnando para que haya suficiente espacio entre nosotros. Estamos con tapabocas, guantes, todos los equipos necesarios para evitar cualquier contagio y prevenir cualquier cosa que pueda pasar. Ok. Y esos pequeños negocios que son tus clientes, algunos están trabajando a medio tiempo. Algunos de tus clientes están haciendo eso y tú lo estás supliendo. Correcto. Nosotros estamos, sí, tengo ciertos negocios que son bakeries, que tienen, por ejemplo, las ventanas, que ellos no atienden al público, no tienen mesas para sentarse adentro, sino que atienden por ventanas. Entonces, a ellos se les está vendiendo, pero en menor cantidad. Mira, Melanie, ¿has pensado en algún momento abrir directamente, no sé si se puede legalmente, en tu warehouse y que la gente pueda ir a comprar directamente ahí en tu lugar de trabajo o no es permitido? Bueno, donde nosotros estamos no aceptamos directamente público, pero sí hacemos los despachos. O sea que las personas te pueden llamar y tú les podrías vender a buen precio tus productos. Correcto. Nosotros podemos ir a hacer los despachos, depende del área donde estén. Y por lo general vamos desde Homestead hasta Weston. Oye, bastante. Sí. Pero sí, por lo general lo hacemos es por día y en esta época, pues más que todo lo estamos haciendo por despacho. Si nos llaman, con gusto le podemos hacer el despacho directo. Oye, qué bueno, Melanie, ¿nos puedes dar tus teléfonos, tu página web, tus redes sociales para que la gente esté en contacto contigo? Sí, claro. El teléfono de la oficina es 786-842-3920. Es 786-842-3920. Bueno, Melanie, un placer haber estado hoy contigo. Gracias por atendernos, por comunicar todo lo que está sucediendo en el área de la manufactura. Ha sido un verdadero placer, Melanie. Gracias, Carlos. Melanie, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada telefónica y por tus comentarios. Este, bueno, te saludamos y deseamos lo mejor para ti y tus empleados, así para los otros empleados de los otros entrevistados que nos asistieron el día de hoy. Bueno, continuamos. Muchísimas gracias. Continuamos, continuamos entonces. Gracias, Melanie. Chao. Chao. Bueno, mira, Eduardo, y esto no solamente ha afectado la parte inmobiliar y la parte inmobiliar y la parte de producción de alimentos, también ha afectado la parte de inmigración, que pasa con esos procesos de inmigración. Inmigración ha cancelado todas las entrevistas al público, la toma de huellas, las nacionalizaciones, la ciudadanía, los actos de ciudadanía, lo ha cancelado todo. Ok, y bueno, es importante que por lo menos esta parte de la I-94, ok, déjame, ok, la parte de la I-94 y que las personas tienen miedo de perder su estatus legal en Estados Unidos, y bueno, primero se les pide que tengan calma y qué hacer para evitar perder ese estatus de permanencia legal con una visa de no inmigrante, tipo B1, B2, bueno, o de otras visas de 94. Lo ideal es hablar con su abogado y se recomienda llenar un formulario I-539 y enviarlo por correo certificado del Servicio de Inmigración, ok, para renovar su estatus y su certificado. Es importante que sea un correo certificado para que quede constancia, que usted envíe esos documentos, pero lo ideal es que hable primero con su abogado para que lo ayude en todo lo que es el formulario de permanencia legal y su formulario I-94. Cuéntanos, Edvardito. Bueno, estaba escuchando de todos los temas que han sido muy, muy interesantes, pero paralelo, paralelo, señor Cusco. Sí, porque fíjate algo, nosotros estábamos pensando ahorita que, cómo ha afectado, y tiene razón Carlos, afecta también la parte de inmigración, afecta los negocios con la producción y la venta, afecta al público en general con el hecho de poder obtener alimentos y servicios. Pero, por ejemplo, en el área del turismo, ¿qué piensas tú, Edvardo? Bueno, el turismo es una industria básica para muchos países. No me atrevería a decir, para todos. Pero, para muchos países, Brasil, España, Italia, Europa en general, Norteamérica, Canadá, especialmente Estados Unidos, México, ¿no? Digamos, en fin, esa lista de países que viven fundamentalmente de esa industria. Bueno, yo creo que hay que prestarle atención a todo lo que se ha comentado alrededor del tema y decirle aprovechar, no sé si soy, me salgo del tema, pero a veces lo barato sale caro. Entonces, yo he visto por ahí promociones de turismo que, no sé, no tienen la solidez mínima necesaria para que usted arriesgue su dinero y lo pierda en viajes bobos y en viajes mal estructurados. Eso es totalmente cierto, Eduardo. Este, si usted quiere, como están saliendo últimamente en las redes sociales, que en los canales de Venecia se puso el agua clara y se está viendo el fondo de los canales, se están viendo hasta peces en Venecia. Bueno, perfecto, pero tome en cuenta que de repente en Venecia tiene muy bueno descuento ahorita para turistas, pero corre un riesgo. Y lo mejor que puede hacer es averigüe bien en el momento de contratar o de adquirir algún pasaje o paquete turístico, las cláusulas o condiciones de cancelación. ¿Ok? Es sumamente importante hacer eso. ¿Ok? Y recuerde, y se me ocurre un pensamiento que es muy coloquial, lo barato sale caro. Entonces a veces están las puertas, baratas, que lo cual le termina costando. Pero va, pero oye esto, Eduardo, vamos a escuchar a Carmen, que es experta en el área del turismo y que nos hable un poco qué piensa ella. ¿Qué quieres tú? Eduardo, aguanta un momentico. Hola, Carmen. Hola, chicos, ¿cómo están? Mira, el tema de turismo es bien delicado. El mercado turístico a nivel mundial ha sido afectado y, bueno, especialmente aquí en Florida, que es un estado que vive del turismo. Actualmente hay en el estado de la Florida muchísimas agencias de viajes. Yo trabajo con un especial, Viaje Viramundo. Es una empresa seria, sólida, con representantes profesionales de larga experiencia y que está atendiendo todas las solicitudes de cancelaciones de vuelos y procesos de reembolso. No están en este momento ocurriendo reembolsos, pero se están dando unos créditos. Entonces es importante que las personas se asesoren bien. Muchos van a las páginas web, pero las páginas web no dan respuesta. Es importante, llame a su agencia de viajes de confianza y pida una asesoría de un profesional, porque a un profesional le va a poder dar respuesta. Ok, una preguntita, Carmen. La agencia Viramundo está atendiendo las solicitudes de cancelación de vuelos, pero de sus clientes, no de todo el público. No, Viaje Viramundo trabaja con su clientela, por supuesto. Pero siempre hay una que otra sección y da un gran aporte. En verdad, Viaje Viramundo trabaja 24-7, tiene servicio 24 horas y le puede prestar apoyo. Están en la web, están en internet y bueno, se pueden comunicar con nosotros por ahí. ¿A qué número se comunican, Carmen? Se pueden comunicar a mi número al 786-357-378. Ok, una preguntita, yo compré un boleto para irme de viaje a Punta Cana, ok, pasó todo esto, lo compré por esas ofertas que salen en la web y ahora lo quiero cancelar. ¿A quién me comunico? Porque en el sitio web prácticamente no me atiende. Si lo hiciste por la web a través de una de estas páginas de Callape, en especial otras compañías que hay, tienes que comunicarte con ellos, ellos tienen unos números, pero es un poquito complejo que te atiendan, porque tienen demasiadas solicitudes. Yo te recomiendo dirigirte a través de un profesional, a través de una agencia de viaje, de confianza. Unicae, unicae. No, estás al aire, Eduardo, te escuchamos perfectamente. A tu agencia de confianza, es lo ideal. Ok, no es bueno viajar en esta época entonces. No, y si tuviste, si tienes un boleto y tenías planeado viajar en una semana, dos semanas, dirígete a tu agencia de confianza y vas a obtener una respuesta positiva. Por supuesto, no te van a confirmar el vuelo, porque ahorita están suspendidos los vuelos a casi todas partes del mundo, porque todos los países están contagiados, el virus está en todas partes. Entonces, para evitar que se siga propagando el virus, están suspendiendo los vuelos y lo que es el turismo en sí. Cuéntame, Carmen, y en el sector de los hoteles aquí en Miami, Eduardo está aquí. La hotelería está recibiendo ya pasajeros que ya tienen confirmado y que estén llegando, pero como ya sabes, hay muchas cancelaciones aéreas, entonces también hay cancelaciones de hoteles. Los hoteles están al mínimo servicio, sí, están al mínimo servicio aquí en la ciudad de Miami. Hay muchos hoteles que han cerrado en Miami Beach y en el resto de la ciudad o del estado, la información que te pueda dar desde el estado, están al mínimo servicio. Bueno, Eduardo, Eduardo Serrano, entonces yo creo que no vas a tener tus planes de viaje para ahora en primavera, para el Spring Play de primavera. Sí, no, pero se le ocurre una idea. Sí, no, pero se le ocurre una idea. Como un gusto con la cuarentena, no de quince días, porque la ciudad es que interpreta que es cuarentena, quince días, no, cuarentena y cuarentena, cuarentena, cuarenta días. Y nosotros con la cuarentena para encontrar que son la familia, para conversar en casa, etcétera, etcétera. Y nos va a dar un tiempo para pensar. Entonces, aquellos que tenían pensado un viaje a un X lugar, bueno, aprovechen el tiempo de planificarlo mejor. Es que hay un mapa, que eso lo hacían los años de hoy. Sí, eso es verdad. Voy a ir a Australia, entonces buscamos sitios específicos. ¿Cuál sería? Y también incluir en la lista de ahorro una parte, un 3%, un 5%, como sea, para ese futuro viaje. Para viajar. Para ese gasto que va a tener. Tienen tiempo para planificarlo. Futuros viajes, se llama eso. Futuros viajes, Eduardo. Puedes decir, bueno, no voy a viajar a China porque ahí está el coronavirus, pero voy a viajar a África que no ha llegado el coronavirus, pero, bueno, tiene el ébola, pero el ébola ya pasó de moda, déjame irme. Déjame irme a un safari. Para que nos calmemos, uno, dejar de miedo la angustia, pero dos, hablar con su familia, y se vea que si ya compró el pasaje, cómo lo van a tramitar, si le van a reconocer el dinero, si se lo van a reconocer en términos de tiempo más adelante. Ok, todo ese mundillo de cosas. Ok, fíjate, Eduardo. De planificar. Vamos a este tiempo también para planificar junto a sus hijos, junto a su esposa, junto a él, y ver dónde quiero ir realmente. Oye. Yo realmente deseo ir, y con quién voy a ir, eso es importantísimo. Porque a lo mejor tiene tiempo, debe modificar su agente, y buscar una persona seria, que le pueda responder como usted lo merece, porque son sus vacaciones. Bueno, está Carmen, que es la que está ahorita hablándonos del turismo, Eduardito. Ahora fíjate, Eduardo, ¿qué piensas tú? ¿Cómo ves a la gente en la calle? Tú que tienes ese donde, que todo el mundo te conoce y por todos lados te saludan. ¿Qué piensas? ¿Cómo está la gente? ¿Está nerviosa? ¿O está, de hecho, un poco despreocupada? Porque va muchísimo en la calle. Porque tú estás poniéndolo de 1 al 100. Yo siento que por lo menos el 70%, y debería ser el 100%. El 70% está preocupado y está tratando de hacer las cosas bien. Observo en la calle pocos automóviles, luego en la calle la gente cuidándose con mascarillas, con guantes, etcétera, etcétera. Yo creo que lo estamos haciendo bien. No como realmente debería ser a la perfección, la que quedamos todos y nadie saliendo. Bueno, eso va a ser prácticamente imposible en un país con un sol como este, con un ambiente como este. Sí. Oye, Eduardo. Yo soy optimista. Yo creo que la gente está reaccionando bien. Ok. Oye, Eduardo, una pregunta que te voy a hacer. Yo soy, siempre me he considerado un optimista 100%. Y yo creo que estas oportunidades de crisis es el momento, o sea, estos momentos de crisis son las oportunidades donde realmente aparecen las oportunidades. Y ahora que estamos, que tenemos un poquito de tiempo libre, que estamos con nuestra familia, así como hay oportunidades para planificar el negocio, estar más en contacto con nuestros seres queridos, también hay oportunidades para crear cosas nuevas. Como hijos. Sí, 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 sí. Bueno, hay oportunidades también de crear cosas nuevas como los hijos. Así que dentro de nueve meses vamos a ver muchos muchachos llamados COVID, Corona, Coronita, Coronus. Dentro de viernes va a haber mucho bebé que se va a llamar Corona. Sí, exactamente. Bueno, nada, cuidado con contagio, pues. Mira. Especialmente Maracaibo. Sí, mira, pero fíjate, esta es una oportunidad también para planear futuros negocios y hacer cosas nuevas en las redes sociales. Antes de venir al programa, cuando estábamos en la etapa de producción, que estábamos viendo todas las noticias, nos conseguimos que en China, donde se origina el famoso COVID-19 o coronavirus, crearon y lo están vendiendo una mascarilla eléctrica. Ok, es una mascarilla como parecida a las, a estas, este, ¿cómo se llama? A estas raquetas para matar a mosca, pero lo tienes como una máscara y eso evita, hace una corriente eléctrica y supuestamente mata los virus por ese contacto eléctrico antes de pasar a la nariz. ¿Qué crees tú, Eduardo? No me rízas, porque es el momento en que los chinos se van a alucinar, porque ellos presentaron, bueno, tenían que inventar coronavirus. Inventaron cómo pelear con el resto del mundo y cómo acabar con la humanidad. El coronavirus lo inventaron, la verdad. Si ellos, que son unos ladrones, se copian todos los bolsos, los platos, los platos. Yo no sé, seguramente a quién le robaron el plan coronavirus. ¿Cómo se ve la originada? Sí. Te imaginas, Dorito. ¿Qué piensas tú de Latinoamérica, Eduardo? ¿Cómo está pasando nuestra gente, no solo en Venezuela, en Colombia, en Centroamérica? ¿Cómo están viendo esto? Si nosotros desde el lado del primer mundo, que es los Estados Unidos, vemos una preocupación muy grande y vemos unas acciones importantes por parte del gobierno en cuanto a medicinas, en cuanto a servicios, en cuanto a ayudas económicas, en cuanto a clases virtuales para nuestros niños. ¿Qué crees tú que se está haciendo en otros países? Mira, yo creo que Venezuela la ha caracterizado siempre, no ahora, siempre. Cuando digo siempre, es siempre. Es la improvisación. En manos de hechos comunistas, podemos esperar cualquier cosa. Indudablemente, si no estaban preparados para enfrentar el problema del petróleo, ¿verdad? Lo que eso significaba, menos van a estar preparados para enfrentar una capacidad. ¿Y el caso de Colombia, por ejemplo, Eduardo? Colombia es un país más organizado. Yo confío en que Colombia deben estar haciendo bien las cosas. Colombia es un país de gente brillante, de gente creativa y con una gran sensibilidad. Yo confío en el resto de los países. En mi país, desgraciadamente, no confío. Pero no en mi gente. Sino en los responsables de tomar decisiones para ayudar a combatir este tema. Y como somos unos hipótesis, unos mentirosos, deben estar dando cifras falsas. Deben estar dando resultados falsos. Al gobierno le convierten estos 40 días, porque así, en vez de tenerlos presos en las cárceles, los tienen en las casas. Claro, eso lo estaba diciendo yo el otro día. El salido del pinaje. Sí, por supuesto. Es un buen momento para el gobierno. Sin embargo, me preocupa, por ejemplo, el caso de México. Que también tiene un gobierno con tendencia comunista. O el caso de Centroamérica, que hay varios países en la misma línea. Y la pregunta que me hago es, ¿cómo hacen estos países que no tienen los recursos, si nosotros estamos aquí en los Estados Unidos asustados, ¿cómo se sentirá el pueblo? ¿Cómo se sentirá esa gente? Deben estar terriblemente preocupados. Los informes más recientes de Centroamérica dan unos números ciertamente bien conservadores. No hay ninguno alarmante, alarmante así de terror. En el caso de, digamos, Panamá, que es un puerto, y en un país turístico, no ha dado cifras alarmantes. Ok, pero fíjate que lo que tú estás diciendo es que a veces esos gobiernos latinoamericanos, no todos, ok, ocultan muchas veces las cifras, especialmente los de tendencia de izquierdoza. Cuando estaba leyendo, buscando información sobre la historia del COVID, resulta que se llama COVID-19 porque simplemente el 19 es por el año, resulta que ellos ya se habían enterado de eso en diciembre del año pasado, y, ¿cómo se llama?, simplemente no lo dieron a conocer hasta que hizo la crisis palpable. Sí, sí, definitivamente. Nada raro en el sistema izquierdozo. Ellos son los brailles de ocultar. Ellos tienen dos virtudes. Son extraordinarios para informar sobre sus planes particulares políticos, sobre sus intereses, y controlar a la población. Pero también tienen una habilidad para esconder, para ocultar las verdades. Y como desgraciadamente, como son gobiernos que no son alternativos, sino que permanecen en el tiempo, pues es más fácil controlar a toda la población con uno solo. Sale uno de estos bobos que pertenecen a la pila de ese partido, aunque se lo diga uno, ya lo saben, mil. La orden es que a partir de ahora el color verde se va a llamar morado. Y ya está todo el mundo diciendo morado. Mira, Eduardo, de todas maneras, mira, quedan ya menos de minuto y medio, y queríamos que le dieras un mensaje a nuestra gente aquí en Miami, en Venezuela, en Colombia, un mensaje de, no sé, de lo que tú consideres que es necesario para salir adelante, frente a esta crisis. Yo pienso que es el momento para todos nosotros de reflexionar, de entender que estamos pasando de verdad por una circunstancia difícil, no para deprimirnos y no para asustarnos, sino vamos a ocuparnos, no vamos a preocuparnos. Y que sería simplemente obedecer las directrices que nos dan los organismos del Estado que nos sugieren determinadas actitudes, como por ejemplo quedarse en casa y estar vigiante de la asepsia personal. Se sale a la calle, limpie la base de los zapatos, limpie bien las manos, limpie la perilla de la puerta, manipule su tarjeta de crédito limpiándola constantemente, en fin. Y hacernos una nueva vida, una nueva propuesta de vida. Antes no le teníamos tanto terror a acompañarnos, ahora sí. Pero entonces vamos a hacer las cosas bien y todo va a salir mejor. Bueno, Eduardo, o sea... Y pensar, disculpa, no solamente en uno, tiene uno que pase de uno, pero por favor, pensemos en el colectivo. Muchísimo. La salud de nosotros depende de la salud de los que nos rodean. Eduardo, muchísimas gracias, despide el programa, ya estamos al cierre. Bueno, mil gracias, mil gracias a ti, a todos los invitados, a los panelistas. Este es un programa que se ha caracterizado todos los fines de semana, por llegar a ustedes con un gran afecto y con ideas. Ideas que provienen de los temas más vigentes, ligados con la publicidad. De manera que gracias por haber estado en sintonía, gracias a Triopay Creativity, Ideas para Soportar Su Marca, a Hútbol University Internacional, la universidad, y a Pallía, evidentemente, y sus cursos de locución 4 y actuación. Gracias a todos, gracias a todos. Bueno, gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, bye. Bye, suerte. Perfecto, Dios.